Vamos adelante en Boulevard, en la sintonía de Radio Euskadi, con nuestro siguiente invitado, el secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez, Egunon. ¿Qué es Egunon? ¿Es posible evitar las elecciones? Bueno, materialmente sí. Todavía quedan horas, todavía hasta las seis de la tarde no pasa Pedro Sánchez por reunirse con el rey y bueno, habrá que ver ahí también si al final se acaba viendo la proclamación de un candidato o no y eso daría más horas hasta que hubiera un pleno. Por lo tanto, materialmente sí, sí que es cierto que a día de hoy la postura de Pedro Sánchez está tan, tan enconada que yo veo complicaciones a la hora de cambiársela. La de Pedro Sánchez está enconada, la de Podemos no. Hombre, yo creo que con todas las dificultades que trae una negociación y con cualquier error que se haya podido cometer, desde luego, si hacemos una cuenta atrás, desde que fue el 28 de abril hasta ahora, quien más ha cedido en todo esto ha sido Mías Podemos, es decir, desde cambiar cuáles eran los contenidos de la negociación, aceptar una serie de contenidos, retirar a Pablo Iglesias de una posible presencia en el gobierno, a día de hoy contemplar opciones como la de el estar un solo un tiempo va a reducir el gobierno, como contemplar el propio acuerdo de julio, que era un buen punto de partida para, o incluso que sería prácticamente aceptado a día de hoy. Es decir, que si hacemos una lista de cuestiones en las que Unías Podemos ha movido, creo que son unas cuantas. ¿Cuál es la lista de cuestiones en las que Pedro Sánchez se ha movido? Se le ha olvidado una, que ustedes votaron no en la investidura con una propuesta de coalición. Nosotros votamos una abstención. Bueno, que equivale a un no. Bueno, era un gesto, no es lo mismo, porque al fin y al cabo lo que se trataba de mostrar era un gesto de buena voluntad para seguir negociando, porque al fin y al cabo es que llevábamos 48 horas hablando, 48 horas para formar un gobierno, para formar un gobierno progresista, para formar un gobierno progresista que por primera vez iba a tener una forma en el Estado que hacía muchos años que no había tenido y eso requería de más tiempo y requería desde luego de que nos hubiéramos sentado antes a negociar. Hemos tenido este tiempo y durante este tiempo, yo creo que, ya te digo, con todos los errores que se hayan podido cometer, Unidas Podemos ha cedido en muchas cuestiones. No sé cuál es la lista de cesiones que ha hecho Pedro Sánchez a día de hoy, más allá de tratar de negociar con nosotros un gobierno y pedirle a la derecha que se abstenga para dejarle paso gratis. Hablas en estas últimas horas con Echenique, con Iglesias. ¿Van a plantear alguna última oferta? Yo en las últimas horas no. Evidentemente he tenido un contacto permanente para conocer el estado de las negociaciones, pero desde que no se reúnen los grupos negociadores ya esto queda en manos de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Por eso mismo este fin de semana decía que yo tenía la esperanza de que en el último momento tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias se sentaran cara a cara y pudieran resolver lo que es en el que se encuentra a día de hoy el estado. Pero también es verdad que cualquier oferta de reunión cara a cara ha sido rechazada. Entonces, bueno, pues la verdad es que queda muy poco margen, pero todavía quedan horas hasta que tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez pasen por el despacho del rey. ¿Usted defiende que para evitar las elecciones pueda haber alguna fórmula alternativa que no pase necesariamente por la coalición? Bueno, yo defiendo que ahí es una prioridad evitar las elecciones y que en un momento dado eso quizás merece una reflexión. Pero a día de hoy la postura que se ha debatido en el partido y que se ha tratado de llevar adelante es la del gobierno de coalición. Y encima creo que estamos intentando ser muy creativos para poder agotar todas las vías de diálogo en el sentido del gobierno de coalición. Sí que es cierto que creo que todavía quedan horas para trabajar y que se debe trabajar para evitar las elecciones. Pero como he dicho antes, ahora ya esa reflexión está en manos de la Ejecutiva Estatal y de lo que pueda comunicar Pablo Iglesias con Pedro Sánchez. ¿Alguien les puede convencer? ¿A nosotros o al Partido Socialista? A los miembros de la Ejecutiva, a Pablo Iglesias básicamente. Bueno, yo creo que al fin y al cabo somos una organización política plural en la que hay muchas partes. Desde lo que le podamos decir desde Euskadi o cualquier federación estatal, los compañeros de federación como puede ser los comunes, es decir, la postura que pueda tener Izquierda Unida. Es decir, son muchos elementos que evidentemente influyen en todo tipo de decisiones, pero creo que todo el mundo ha expresado su opinión. La propia de Colau el domingo dijo claramente que se debía de trabajar o que el único objetivo debía de ser evitar una repetición de elecciones. Entonces, es decir, las cartas están sobre la mesa. Ya digo que ahora, a día de hoy, en las pocas horas que puedan quedar, la mayor parte de la decisión está en manos de quienes pueden juntarse cara a cara y resolver esto que son Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. ¿Se les ha adelantado a Albert Rivera en todo caso? Bueno, adelantar no sea adelantar. Yo creo que Albert Rivera lo que... Es decir, hay movimientos políticos que tienen cierta sutileza y hay movimientos políticos que de sutileza no tienen nada. Y Albert Rivera ha estado callado más de un mes para salir en el último momento a hacer una oferta que tiene más de electoral y de publicar su posición política en lo que va a ser una presunta campaña, ¿no? Que en tratar de desbloquear cualquier situación en el Estado. Porque, evidentemente, bueno, pues hablar del 155, hablar de romper un gobierno y donde debería estar la materia, ¿no? Que es en los compromisos económicos, pues no he visto yo ningún detalle. Es decir, era muy concreto en lo que había que hacer en Navarra, era muy concreto en lo que había que hacer en Cataluña. Y luego ya sí es un compromiso con la economía y tal que viene una crisis. Bueno, pues yo creo que evidentemente es un movimiento electoral que todo el mundo lo ha visto al vuelo y que ha recibido una negativa por todas partes. Si bien es cierto que deja entrever un detalle sobre el Partido Socialista, que es que dicen que no a todo. Me acaban de pasar una nota sobre el Partido Socialista, sobre Ábalos, que ustedes saben, señor Martínez, que está bastante al corriente de lo que sucede, y que ha dicho en Radio Nacional de España que el PSOE valora el cambio de posición de Ciudadanos al ofrecer su abstención. Y se abre a que Pedro Sánchez se vea con Albert Rivera para discutir este escenario si se trata de una oferta sincera. Bueno, pues evidentemente otro cambio, otro giro más de guión en lo que se puede, bueno, lo que está pasando. Por eso mismo yo sostengo que en las últimas horas pueden pasar muchas cosas y que todavía hay esperanza de que haya un gobierno progresista. Hombre, a mí me decepcionaría por parte del Partido Socialista que después de la cantidad de opciones y de ofertas que ha recibido por parte de Unidas Podemos, que la abstención de Unidas Podemos ya está encima de la mesa porque ya se confirmó hace unos días que la abstención la tenían ganada, es decir, que se trataba de encontrar la forma de sumar los síes. Pedro Sánchez a última hora, en vez de sentarse con Pablo Iglesias cara a cara, que es lo que le ha pedido en la última semana, se viniera a dialogar con Albert Rivera cuando las propuestas principales que le ha puesto encima de la mesa, pues hombre, a mí me parecen que de progreso democrático, progreso económico, progreso social e incluso cohesión territorial tienen poco. Son más bien agresivas, son evidentemente preelectorales y ¿qué le voy a decir? Pues de, por ejemplo, la ruptura de un gobierno de Navarra que creo que ha costado mucho construir y que creo que va a funcionar muy bien. ¿Sugiere que el Partido Socialista o Pedro Sánchez al menos puede tener la tentación de pactar antes con Ciudadanos que con Unidas Podemos? Bueno, yo creo que eso no es una novedad. Es decir, eso es un debate que se ha tenido durante mucho tiempo y además algo que no se ha ocultado. Es decir, cuando tú estás negociando con un socio, con un posible socio, que es Unidas Podemos, y constantemente lo que pides es que al otro lado del hemiciclo, al Partido Popular y a Ciudadanos, que te dejen el paso libre para que tú solo seas presidente sin tener que atarte a Unidas Podemos, que es no exactamente lo que está ofreciendo Rivera, pero si desde luego Rivera no le está pidiendo puestos de gobierno, pues no es que haya ocultado en ningún momento Pedro Sánchez las ganas o lo que podría tener de encontrar un acuerdo con Albert Rivera. Por eso me sorprende también que decir que se venga tan rápido a reunirse cara a cara con Albert Rivera y no tenga la capacidad o incluso la honestidad suficiente como para sentarse cara a cara con Pablo Iglesias y decirle, mira, es que no quiero hacerlo y ya está, que es lo que tendría que haber hecho desde el primer momento. ¿Y el de noviembre cómo le van a decir ustedes a las gentes de izquierda que vayan a votar? Pues vamos a tener series dificultades para hacerlo, pero desde luego vamos a tener que trabajar durante muchas semanas para, por lo menos por parte del Carrequín Podemos, que es la parte que a mí me corresponde, para convencer de que hemos hecho todo lo posible para que haya un gobierno progresista. Desde luego sin renunciar a los errores que se hayan podido cometer, porque en cualquier negociación se cometen errores y sería muy presuntuoso por nuestra parte decir que no los hemos cometido. Y tratando de expresar que sigue habiendo la posibilidad de un nuevo modelo de país, que siga habiendo la posibilidad de un acuerdo progresista que vaya más allá de los acuerdos clásicos que se han que ha habido en el Estado español, principalmente las grandes coaliciones o los acuerdos de centro y que, bueno, que a pesar de todo todavía existe esa posibilidad y que nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo para conseguirla y que seguiremos trabajando todo lo posible para que la haya. Pero es innegable que después de lo que fue el 28 de abril, después de vencer a la derecha, después de la oportunidad que se nos puso encima de la mesa para construir un gobierno progresista, que hubiera elecciones, pues generaría cierta desmovilización en el sector progresista del país. La apuesta de Lander Martínez o la apuesta del Carrekin Podemos sería ir a nuevas elecciones para tratar de repetir el mismo esquema, PSOE más unidas Podemos, o cree que el campo de juego ya sería distinto? Hombre, yo creo que la apuesta tiene que ser siempre a gobiernos progresistas y la apuesta tiene que ser a la misma que hemos hecho ahora, efectivamente. Otra cosa es que el campo juego sea distinto porque creo que el Partido Socialista, pues quizás en un momento dado tuviera una postura más explícita y directamente renunciara a negociar con unidas Podemos, algo que podría suceder perfectamente. Sobre todo, pues bueno, ahora veremos cómo progresa la mañana y si se dan ese tipo de reuniones, etcétera. Pero lo que, si algo podemos interpretar del 28 de abril es que hay un congreso con cinco fuerzas mayoritarias, más luego todas las fuerzas que corresponden a Cataluña, Euskadi, a Cantabria, etcétera. Por lo tanto, un congreso fragmentado en el que gobernar en solitario o con mayoría absoluta es imposible. Es decir, ir a las elecciones o a unas elecciones con un esquema de gobierno en solitario es algo poco realista. Desde luego sería muy poco realista por parte del Carrekin Podemos ir a unas elecciones, bueno, planteando que, no sé, que vamos a gobernar nosotros solos cuando el partido que a día de hoy tiene más diputados en el congreso tiene 123 o 126. ¿Como último recurso le daría los votos gratis a Pedro Sánchez? ¿Como último recurso ante qué? ¿Como último recurso ante una repetición electoral? ¿Repetición electoral? Bueno, creo que a mí no me gustaría tener que verme en esa tesitura. Es decir, no me gustaría tener que verme en esa tesitura porque quiere decir que se ha estirado la cuerda de Unidas Podemos al máximo. Como último recurso me lo pensaría. Como último recurso me lo pensaría. Pero desde luego tendría que analizar muy bien las condiciones en las que se daría o la estabilidad que le podría dar al Estado, bueno, pues una opción de ese tipo. Y yo no la tengo todas conmigo en ese caso. Sobre todo después de haber visto que la voluntad del Partido Socialista no es estar con Unidas Podemos, bueno, pues qué garantías voy a tener yo de que si garantizo, bueno, por lo menos que haya un gobierno, empezando por ahí, vamos a poder aportar la estabilidad al Estado, vamos a obtener propuestas en materia social, en materia presupuestaria, en materia económica, que van a permitir la continuidad de políticas progresistas en el Estado. Tendría que haber una reflexión profunda al respecto y no sé si hay tiempo para hacer esa reflexión. El viernes es el Pleno de Política General en el Parlamento Vasco, es el último pleno de estas características en lo que queda de legislatura. A esta legislatura le queda prácticamente un año. ¿Qué es lo que va a decir el Carrequín Podemos en ese Pleno? Bueno, pues varias cosas, porque también da para decir unas cuantas cosas. Evidentemente no es un Pleno igual al que pudimos tener hace tres años o hace dos años, por varias razones. Uno, porque es el último, se acaba la legislatura. Y la segunda razón, porque tenemos un futuro complejo como país. Tenemos un futuro que se enfrenta a retos a los que se enfrenta en realidad a día de hoy cualquier país en Europa. Incertidumbre a nivel global, económica, incertidumbre a nivel europea, política y económica. No sabemos lo que va a pasar con el Brexit. Eso afecta o puede afectar directamente a la economía vasca. Y desde luego una posible recesión económica, que ya ha sido nosotros hace más de medio año ya avisamos de esto a Lendakari en el Pleno y el propio Lendakari ya ha utilizado la palabra que nosotros usamos ese día, que es la de los nubarrones. Por lo tanto, nos toca construir un escudo económico para aquellas personas que sufrieron en la crisis no vuelvan a sufrir, para que no se vuelvan a repetir esos dramas sociales, sobre todo porque si vemos a los datos que han salido este mismo agosto. Tenemos a muchísimas personas que no han podido mejorar su condición desde la crisis económica. Y luego hay cuatro grandes ejes en los que hay que seguir trabajando para poner el país a la altura de los retos del siglo XXI. La transición ecológica, el acompañamiento a nuestra industria para todo el esfuerzo que les supone realizar esa transición y ser una industria pionera y tener empresas pioneras en los próximos años. El feminismo, sin duda, la igualdad social y la juventud, que al final es quien a día de hoy está sufriendo de manera más profunda los efectos de aquella crisis de 2008 y que podría ser devastada con una nueva crisis económica. Plantea usted construir un escudo económico ante los nubarrones de la economía. ¿Le está tendiendo la mano al gobierno para acuerdos? Bueno, yo creo que en realidad cuando se ha podido hablar en condiciones de igualdad y cuando hemos podido llegar a acuerdos porque había una voluntad negociadora real, nosotros siempre hemos llegado a los acuerdos, a los que hacía falta. Y desde luego son muchas las leyes vitales para Euskadi que hay que aprobar en los próximos meses porque están muchas leyes sin aprobar, casi dos tercios. Son muchos los pasos que hay que dar en el próximo año. Si se dan las condiciones para avanzar y para negociar y si somos capaces de construir leyes progresistas como pasó, por ejemplo, con la ley de sostenibilidad que la presentó el gobierno, una ley que presentó muy floja y que gracias al Carrequín Podemos ha mejorado mucho, es ambiciosa, está a la altura del siglo XXI y no tuvimos ningún reparo en acordarla con el gobierno, pues sí, no tenemos ningún problema en acordar. ¿Esto se lo han dicho Orcullo ya? ¿Azpiazu? Sí. Bueno, cada vez que hablamos sobre las leyes que quedan por aprobar, bueno, evidentemente no, vamos a hacer ahora un repaso sobre todas las leyes que están activas en el Parlamento y sobre todas las leyes que están por venir. ¿Qué es la ley de leyes? ¿Qué es la de los presupuestos? Pues hoy es otro tema, es decir, es una ley especial, es un proceso que se da todos los años y un proceso que requiere de más esfuerzos por el gobierno, requiere de un esfuerzo negociador mayor, es decir, no se trata solo de introducir ciertos maquillajes a base de enmiendas para mejorar, bueno, casi retóricamente unos presupuestos, sino se trata de poder aprovechar la oportunidad que tienes de un nuevo año y los retos que tienes de un nuevo año precisamente para introducir esas medidas como puede ser la protección de las personas ante la crisis, los retos ante la transición ecológica. Lo que trasladamos es lo que llevamos trasladando unos meses, que es cierto que estos ejes a día de hoy están encima de la mesa, es cierto que el gobierno no puso estos ejes encima de la mesa cuando marcó sus directrices y evidentemente nosotros no vamos a rehuir a debatir esos ejes, pero si lo que necesitamos es superar estos retos con políticas ambiciosas, pues vamos a necesitar unos presupuestos ambiciosos. Cuando los veamos, sabremos si son lo suficientemente ambiciosos o no. Estamos a día 17 de septiembre y los presupuestos como mínimo hasta el 20 de octubre no llegan. Si lo he entendido bien, disposición total a acordar leyes, algunos proyectos de ley que faltan, lo de los presupuestos está más lejos. Pero los presupuestos requieren de más tiempo, más diálogo y desde luego más información, por una razón muy sencilla, porque no los hemos visto, porque no sabemos cuáles son, si vamos a encontrar los mismos presupuestos que el año pasado, porque hace falta una serie de cambios. Si tanto ha mejorado la macroeconomía en Euskadi y ha bajado el paro y tanto ha mejorado las condiciones laborales de las personas, ¿por qué los datos nos dicen que hay más gente que nunca que le cuesta llegar a fin de mes? Bueno, pues entonces habrá que trabajar en esos ámbitos y habrá que ver si hay margen de negociación o no, que nosotros siempre hemos dado disponibilidad para negociar. Así que, bueno, pues sí, creo que esto requerirá más tiempo, requerirá más información cuando sepamos qué es lo que nos presenta el gobierno. Ellos saben perfectamente cuáles son nuestras prioridades, porque se las he dicho ahora mismo a usted aquí, pero también porque se las he trasladado a ellos directamente, al señor Azpiazu, y veremos qué presencia tienen estas prioridades en esos presupuestos. ¿Qué le parece el acuerdo alcanzado ayer en la Audiencia Nacional, en el marco de ese macrojuicio que se resolvió con un acuerdo? Bueno, hombre, por un lado, yo creo que es mejor que este tipo de cuestiones se resuelvan vía acuerdo que vía de una continuidad mucho más desagradable del juicio. Pero sí que es cierto que me sorprende, en cierta medida, el hecho de que el sábado hubiera una manifestación en la que estas personas se proclamaban inocentes y ahí era donde tienen su culpabilidad. Eso me genera una cierta contradicción, la verdad. ¿Por qué? Bueno, porque al fin y al cabo, luego se puede batir sobre la conveniencia o no de la admisión, pero han admitido una serie de hechos de los que hace un tiempo se proclamaban inocentes. Entonces, bueno, pues, sí que esto es mucho más complejo de lo que yo estoy tratando de expresar, pero me reitero, es mucho mejor que se arregle vía acuerdo que no encontrarnos con un proceso judicial y con unas penas probablemente desproporcionadas que no se corresponderían al tiempo que estamos viviendo. Ya ha escuchado usted al ministro del Interior decir que se han declarado culpables, por lo tanto la Guardia Civil tenía razón. Bueno, a nivel jurídico es así. Es decir, lo que pasa es que luego también conocemos cuáles son las complejidades de este tipo de acuerdos y que muchas veces la admisión de culpabilidad también trae otras consecuencias que palían las consecuencias penales que puedan tener estas personas. Pero eso que mejor se lo pueden explicar son ellas y el mejor puede explicar su culpabilidad o no son ellas. Yo no puedo ir más allá del acuerdo que se ha llegado con la Fiscalía. No voy a evaluar nada más porque allí en el acuerdo lo que dice es que han cometido una serie de hechos y con mi conocimiento pues no puedo evaluar más. Le voy a preguntar lo mismo que le pregunté ayer a Arnaldo Tegui. A un año de las elecciones autonómicas, que puede ser menos de un año, como usted bien sabe, nos están tomando con demasiada calma el proceso de designación del candidato o candidata al Endacari. Pues no lo creo. Bueno, nosotros hacemos nuestras primarias y entiendo que toca hacerlas pronto, pero lo que no podemos hacer es interrumpir el trabajo legislativo y plantear, como he planteado yo ahora mismo una entrevista, que son muchos los retos que vienen para el año que viene y hacer nuestra estrategia política en base a las elecciones que abre el año que viene e interrumpir toda nuestra acción legislativa, cualquier negociación que pueda haber para hacer unas primarias de candidato o candidata. Por lo tanto, pues yo creo que hay momentos políticos mejores y momentos políticos peores para hacer este tipo de designaciones y cuando lo veamos más apropiado lo haremos. Pero a día de hoy hay otras muchas cosas que hacer primero. ¿Y para la repetición electoral el PNV repite listas? ¿Ustedes? Pues no me ha llegado a la confirmación definitiva, pero entiendo que sí, que repetiremos listas. Bueno, porque al fin y al cabo si hubiera una repetición electoral, pues la legislatura habría sido mínima. Por lo tanto, prácticamente nos habría dado oportunidad a los congresistas para demostrar si merecen ser votados en primarias de nuevo o no. Pues Nader Martínez, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Es que recasco. Es que recasco su ley.